La fábrica que hoy visitamos pertenece a un grupo multinacional, Sunay Arauco. Para nosotros es una fábrica señera, para la Junta de Castilla y León, porque, como bien ha dicho su director, es una factoría muy moderna que ha invertido en la transformación digital de la fábrica, que es puntera, por eso ha recibido un premio nacional y, además de eso, quedaron finalistas también en el año 2017 en un premio a la excelencia, que también hay que reconocerlo. Es un grupo y una fábrica, además, que está aprovechando los recursos endógenos de Castilla y León. De hecho, también pertenece a un grupo un aserradero de madera y eso supone siempre la creación de mucho empleo indirecto y, además, el aprovechamiento de uno de nuestros recursos endógenos, que es la madera. Por lo tanto, es una empresa que tiene muchas virtudes. La primera, que aprovecha nuestros recursos endógenos. La segunda, que ha hecho una transformación digital que es ejemplar. Y, por eso, desde la Junta estamos aquí, les apoyamos institucionalmente y lo consideramos un ejemplo de empresa para... y que, además, puede servir de ejemplo a otras muchas para lo que es un empeño que tenemos desde el gobierno regional y es esa transformación digital de las empresas. Eso es que las empresas estén ya en la industria 4.0 porque, evidentemente, los productos que fabrican son muy competitivos, la empresa es muy competitiva y eso le permite superar la crisis, por supuesto, pero estar en el mercado con unos niveles muy altos de calidad. Yo creo que este es el mensaje que hoy les quiero transmitir, una multinacional, que, además, con esos proyectos, perdón, que ha hecho de I+, de Masí, esa proyección industrial le va a permitir estar aquí muchos años porque tienen planes industriales para muchos años en nuestra tierra, en Castilla y León. Gracias.